Jorge Escurra, adelante contigo. Sí, muchas gracias Solange. Y bueno, estamos justamente ahora mismo en el evento denominado 2i, en el Paseo de la Galería, en el Centro de Eventos, y en compañía de Nicolás Manoyloff, quien es justamente miembro de la ASPAP, que es la asociación que está organizando todo esto, la Asociación Paraguaya de Agencias Publicitarias. Con relación a este evento, Nicolás, y también sobre esta charla que se dio hace cuestión de minutos nada más, sobre los clientes, las marcas y el vínculo que pueden tener con los medios de comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado, porque estamos generando muy buenos contenidos, porque el gran propósito de este evento, como vos bien decías, organizado por la PAP, es compartir conocimiento. La publicidad es una actividad, el marketing, la comunicación, que evoluciona muy rápidamente, y si no aprendemos y no nos desbloqueamos con respecto a aprender cosas nuevas, va a ser difícil que sigamos sobreviviendo en este mundo. Así que, la verdad, muy contentos con el resultado. Lo que recién me tocó liderar fue un panel sobre la importancia de cómo las marcas en trabajo conjunto con sus agencias pueden apoyar y aprovechar contenidos locales. Esto es un trabajo en conjunto que hace que se aprovechen esos contenidos y se logren objetivos de negocio, porque en definitiva la publicidad lo que busca es vender, busca que se dinamice la economía, que se generen resultados, que todos los anunciantes puedan hacer mejores negocios. Y, por supuesto, con el apoyo de los medios, las agencias y los creadores de esos contenidos, como las productoras, es un trabajo muchísimo más fácil de lograr. Exactamente. Y también, más allá de estas charlas, conferencias, de gente muy entendida a la materia a nivel internacional, representantes de marcas muy reconocidas y también importantes de nuestro país, estaban allí en el escenario dando importantes acotaciones. Sí, vos sabés que hay una palabra que es importante, que es en conjunto, no es una palabra, son dos en realidad. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar desde un solo lado. Tiene que haber un trabajo coordinado entre cada uno de los actores que están, digamos, buscando un objetivo, buscando un resultado. Y, claro, los anunciantes, por supuesto, se tienen que arriesgar, las agencias tienen que justificar las decisiones de estos anunciantes, tienen que ayudarlos a tomar esas decisiones, los medios tienen que detectar, ¿sí?, los tipos de contenidos que le busca la gente y las productoras lo tienen que hacer de la mejor forma posible. Estoy resumiendo, ¿no?, como muy así brevemente lo que haría cada uno, pero trabajo en conjunto es creo que lo que define a... o lo que hace tener una mayor posibilidad de éxito. La importancia de innovar. Y de innovar, claro, por supuesto. La publicidad es innovación, es creatividad, ¿sí? Por supuesto también está la parte de los números, la parte de la eficiencia, ¿sí? Pero, en definitiva, es esa chispa, ese brillo, esa idea, esa ocurrencia, ese momento eureka, como dijeron en una de las charlas, que es lo que hace que todo esto se mueva. Más allá de los números, también, esa experiencia tangible que decían algunas marcas, algunos... Por eso decía de los números, ¿no?, de las ventas, de los resultados. Muchas veces lo que no logramos hacer bien es establecer qué objetivo tenemos, cuál va a ser la variable de medición que vamos a tomar para saber si un determinado proyecto va a tener un buen resultado o no. Creo que hoy, en la Policía Paraguaya, estamos avanzando muchísimo en este aspecto. Y, bueno, justamente creo que este es un buen caso el que hablábamos del contenido local, ¿no?, porque logró generar muchos resultados y, bueno, eso nos sirve a todos, le sirve a la economía en general. Muchísimas gracias, Nicolás Manoilov, de la PAP Organizadora, en este caso, la asociación de este gran evento denominado 2i. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por el espacio y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Perfecto. Y, bueno, nosotros volvemos con ustedes a estos estudios porque aquí continúa en cuestión de minutos. Creo que ya termina la última charla. Bastante importante, por cierto, que se hace cada año, que se denomina 2i. Gracias, Jorge.